Bueno, el espectáculo oscuro que se ve es que de acá no tiene precios a mañana. Se ve todo un monocuco. Monocucation. El espectáculo. Entonces vamos a llegar allá donde pasa ese ferry Que nos pase de un lado al otro ese charco Porque que más Allá ese es mi destino Gracias por ver el video